En la cima del odio y la angustia se fue Puede notar la forma perfecta de un ser inmortal Criatura divina con alma espectral Tu engañas al hombre con sed de matar Atrapa mi alma de santo terror Otórgame el sueño con tu maldición Sé mi castigo, arcángel seductor Vive mi muerte, vive mi dolor Oh 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 Gracias.